Yo te quiero en Argentina, desde el cielo te están animando, van pasando los años, jugadores también presidentes, pero lo que no cambia es que nosotros seguimos presentes. Y si a veces nos gusta en el camino, llegaremos sin pensar los intangibles. En primera y segunda o en tercera, en el mercado, en tu vida, en el mercado, en tu vida, en tu vida, en el de Argentina, en el de Argentina, hasta que pueda. Gracias.